Un saludo gente, llevo bastantes días de ausencia en el canal, lo sé, pero es que me está costando bastante sacar tiempo para grabar. Pero bueno, espero poder ir retomándolo poco a poco y sacar al menos dos vídeos por semana. A lo que vamos, ya habréis escuchado durante estos últimos días el famoso boicot que muchas de las empresas o compañías que utilizan los anuncios de Facebook le están haciendo a la propia compañía. A pesar de los esfuerzos que está haciendo Facebook para tratar de convencer a sus clientes de que están haciendo todo lo posible para eliminar los discursos de odio y de racismo de la red social, la realidad es que el boicot contra la compañía no deja de crecer y se calcula que más o menos un tercio del total de sus anunciantes están considerando sumarse a la iniciativa. Han sido muchas las grandes empresas que han decidido dejar de anunciarse en Facebook de manera temporal y cada día conocemos nuevas compañías que también están tomando esta misma decisión. Algunos de los últimos nombres conocidos son Microsoft, Ford u Adidas y también están Starbucks y Unilever que gastan más de 30 millones de dólares al año para promocionarse en Facebook. Evidentemente esto tiene o mejor dicho podría tener grandes consecuencias para las cuentas de la empresa si el boicot se alargase demasiado en el tiempo porque ya sabemos que los ingresos por publicidad que recibe Facebook son su sustento. En este gráfico que vemos en pantalla a pesar de que solamente llega hasta el año 2017 vemos claramente lo que quiero decir. Casi el 100% de los ingresos que recibe Facebook provienen de la publicidad que las empresas y particulares ponen en la plataforma. No solamente de Facebook sino que también de Instagram y seguramente otras empresas de las que la compañía es propietaria. Después del boicot la empresa dirigida por Mark Zuckerberg ha visto como sus acciones perdieron cerca de 60 mil millones de dólares en capitalización bursátil. O sea para ponerlo en contexto y que se pueda entender un poco mejor es el equivalente a más que todo el dinero que tiene acumulado Amancio Ortega en patrimonio evidentemente. Sin embargo hay que ponerlo de nuevo en contexto porque estamos hablando de un monstruo que tiene una capitalización bursátil de 650 mil millones de dólares con unos ingresos en el año 2019 de 70 mil millones. O sea es evidente que el boicot que estas empresas le están haciendo a la compañía podría tener un impacto en sus cuentas pero aquí lo peligroso o lo peor que le podría pasar a Facebook es que este boicot se alargase o perdurase en el tiempo. Algo que en mi opinión es bastante poco probable que ocurra. Sí que vemos que las principales compañías a nivel mundial se han posicionado en contra de las políticas de Facebook a la hora de tratar determinados temas pero no deja de ser una iniciativa reivindicativa que muy probablemente será temporal. Está claro que Facebook vive de quien le paga por publicidad pero no podemos olvidar que sus clientes no son tontos y saben perfectamente que necesitan a Facebook, su base de datos y todo su sistema para seguir ganando dinero. En 2018 después de que Zuckerberg comunicase que los resultados serían peores a los esperados Facebook perdió 120 mil millones en un día algo que fue la mayor caída de la historia de la bolsa en capitalización bursátil de una empresa. Sin embargo desde aquel momento hasta hoy el gigante se ha recuperado de ese evento de hecho solamente necesitó unos meses para recuperarse. Ahora está claro que como mínimo les han dado un toque de atención y por primera vez en 16 años Zuckerberg tendrá que tomar decisiones en relación a la información que se comparte en su plataforma y que tan bien le ha funcionado a la hora de viralizar contenido durante todo este tiempo. Por ejemplo en Twitter han sido más radicales desde el primer momento y han etiquetado mucho contenido como de manipulación o de falta de veracidad. Sin ir más lejos ya sabemos que han eliminado tweets del mismísimo Donald Trump y esto es un poco lo que se le exige a Facebook. Que sean más serios a la hora de vigilar que cualquier tipo de información tóxica llegue al público y que no todo se puede entender como libertad de expresión. De momento parece ser que han comenzado a tomar las primeras medidas y el propio Zuckerberg comunicó que planea prohibir los discursos de odio y etiquetar los mensajes de figuras políticas que violen sus normas entre otras medidas. Veremos cómo sigue pero de momento tal y como ya he comentado es poco probable que esto dañe en exceso a Facebook. Primero porque seguramente el boicot o difícilmente no va a perdurar en el tiempo y segundo porque la plataforma tiene más de 8 millones de anunciantes más allá de las empresas que han decidido sumarse a la iniciativa de boicot. Y cambiando de tema un titular que me ha llamado bastante la atención esta mañana porque al fin y al cabo ya sabemos que el mercado de la vivienda y más concretamente en este caso el de las grandes operaciones inmobiliarias suele ser un buen indicador económico. Como digo lo que decía el titular es que las operaciones inmobiliarias se reducen un 43% en el primer semestre del año. Más concretamente el sector inmobiliario registra 198 operaciones con un volumen movilizado de 3.000 millones de euros. Evidentemente hablamos de grandes operaciones y cabe destacar que a pesar de la caída el sector inmobiliario se consolida como líder en el mercado transaccional en España. Estas 198 operaciones que vemos en los primeros seis meses del año suponen una disminución del 36,94% en el número de transacciones y del 42,83% en el importe de las mismas en comparación con los primeros seis meses del año anterior. Febrero fue el mes más activo con 53 operaciones contabilizadas y 1.133 millones de euros transaccionados. El volumen de transacciones se redujo a partir del mes de marzo debido a la pandemia y el confinamiento pero empieza a mostrar signos de recuperación en junio. Mes en el que se han cerrado 29 operaciones inmobiliarias por un importe agregado de 274 millones de euros. Hablamos mayormente de fusiones y adquisiciones que suelen llevar a cabo las empresas o los grandes fondos de inversión. A pesar de la caída o de la disminución de este tipo de operaciones, el sector inmobiliario ha liderado el mercado de transacciones en España por delante del sector tecnológico, el financiero y seguros y el de la salud e higiene. En relación a la vivienda, el gobierno ha presentado las estadísticas oficiales de alquiler en la que se muestra que Madrid es la provincia más cara con una renta media de 780 euros. Después viene Barcelona con 694 euros y después las Islas Baleares con 624. Aquí lo que muchos estábamos esperando conocer era si el gobierno finalmente pondría topes a los límites de alquiler. Pero de momento el ministro comunicó que todavía es temprano y que falta saber el impacto real de la pandemia y cómo evolucionará la posterior recuperación. Así que bueno, estaremos atentos a esto y a todo lo que vaya saliendo al respecto. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos pronto.